En las calles de Barcelona, en medio de banderas de España, de la Unión Europea, la bandera oficial de Cataluña y numerosas pancartas, el escritor peruano-español y premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, aseguró que nada destruirá a la democracia española y acusó a los nacionalistas catalanes de querer hacer de Cataluña un país tercermundista. Todos los pueblos modernos o atrasados viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión. Y es verdad que la pasión puede ser generosa y altruista cuando la inspira la lucha contra la pobreza o el paro, pero la pasión puede ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. El literato fue uno de los oradores en la manifestación Basta, Recuperemos la Sensatez, organizada por Sociedad Civil Catalana a la que se sumaron el Partido Popular, Ciudadanos y diversos grupos sociales. El nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo y de España de guerras, de sangre y de cadáveres. Desde hace algún tiempo el nacionalismo viene causando estragos también en Cataluña. Para eso estamos aquí, para pararlo. España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir. En el acto, el expresidente del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell, manifestó que hay una culpa en general de la sociedad catalana, sectores políticos y económicos de haber callado mientras los promotores de la independencia decían cuál era su proyecto. El exministro en los gobiernos de Felipe González recalcó que los bancos y empresas que ahora cambian su sede social fuera de Cataluña podrían haber dicho en público lo que hace tiempo opinaban en privado e hizo un llamado a los ciudadanos a no boicotear productos catalanes, no ofender, sino a trabajar todos juntos para que vuelva la sensatez. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!